En la madrugada de este 12 de enero comenzaron los disturbios entre integrantes de la fuerza pública y los habitantes del barrio La Nueva Jerusalén, cuando personal del ESMAD llegó hasta la zona en Bello para realizar los planes de contingencia para el desalojo de 176 familias que tenían que salir de sus hogares por estar ubicados en zonas de alto riesgo. La situación está muy tensa porque realmente el ESMAD llegó agrediendo a las personas y las personas pues se había hablado de que las cosas se iban a hacer en paz y en calma, estamos en un proceso de paz y mire la paz que estamos haciendo. Los gases lacrimógenos y las balas de goma lanzadas por el ESMAD se cruzaban con las piedras tiradas por muchas personas que intentaban evitar que las autoridades ingresaran a su barrio a realizar el desalojo. Llegaron y teníamos una cadeneta con una bandera de paz y llegaron trajando a la gente, pegándole a todo el mundo, disparando con unas cosas y tirando gases lacrimógenos. Llegaron, pues como no los llamar, pues empezaron a disparar con eso. Cuando yo estaba adelante me pegaron de primera. Ya después de que me pegan los compañeros míos, empezaron a aterrar piedras y ahí me cogieron. Yo no me quería ir, me cogieron tres, me encendieron así a quemar ropa. Entre la misma comunidad buscaban la manera de poder ayudar a las personas que tenían dificultad para moverse y que debían hacerlo por la cantidad de gases lacrimógenos lanzados. Luego de varios intentos para que los habitantes le permitieran a los funcionarios de la alcaldía hacer el debido proceso, el ESMAD fue retirado para lograr que entre líderes de derechos humanos y representantes del barrio La Nueva Jerusalén llegaran a un acuerdo para un desalojo pacífico. La Nueva Jerusalén llegaron a un desalojo pacífico.